Un depósito de gran magnitud construido en zona de Páramo de la vereda Cormechoque, arriba de Siachoque, viene presentando fisuras que amenazan con un futuro colapso de la infraestructura, según denunciaron integrantes de una veeduría del municipio. Como se dan cuenta, tiene fisuras, tiene grietas de aproximadamente 10, 15 centímetros, no se sabe la profundidad que tenga esta falla. Entonces vamos caminando y se dan cuenta que entre más avanzamos al centro del famoso muro de contención, que no es muro de contención, hay más grietas, hay más fisuras. Según la denuncia de la veeduría, el afirmado de este muro no tendría recebo, roca y asfalto para compactar, estaría construido solamente en tierra negra. Esto no tiene recebo, esto no tiene afirmado. Mire, a ver, esto más o menos creo que tiene unos 5 o 7 metros de profundidad por lo que se ve, ¿no? Ojalá que tenga más. Pero esto realmente, donde hubiera una ladera que le entregara agua a esta parte, esta vainita se va porque esto es tierra negra. Y la tierra negra nunca se va a firmar. Otro problema sería la mala y aparente e irregular disposición de la tubería. De aquí para abajo, la tubería. Según, la tubería tiene que quedar más o menos mínimo a 50 centímetros exterior, porque pasan los tractores y van a dañar los tubos. Hay muchas partes donde el tubo se ve, por fuera de la tierra. Otra denuncia recaería en la posible mala distribución para el desagüe de este depósito de agua que busca abastecer el acueducto de tres veredas. Nos damos cuenta que este depósito tiene errores de infraestructura, tiene errores como siguen sus estudios, porque nomás viendo acá tenemos este drenaje del agua, que el embalse se agrieta por ese lado y hay un desnivel o la bajada está para ese lado. Y está construido el depósito en prácticamente la loma, donde no va a poder drenarse bien el agua y se va a recargar todo el agua hacia allá. Para el alcalde de Siachoque, Jairo Grijal Balancheros, la represa sí tiene fallas. Puede ser, sí, porque puede ser porque desde que haya, si yo vi unas filtraciones, si usted sabe que las filtraciones a veces son pasivas, pero esas filtraciones pueden explotar, digamos, cuando se estuvo en el nivel paráctico, se suben y pueden debilitar el supuesto muro que tienen ahí y ayudar a acelerarlo y darle volcamiento. El depósito o represa fue construido con recursos de agua potable girados por la nación. El valor superaría los 1.800 millones de pesos y beneficiaría a unas 600 familias de estas veredas. No solo eso, sino la tubería. Digamos, se compraron unas tuberías sin estudios previos. El proceso es largo, no tiene concesión, o sea, se hicieron cosas que no están desde el punto de vista técnico, no están como cimentadas, como formalizadas, como sustentadas. El mandatario recalcó que estas denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría y Contraloría donde esperan que se halle a los responsables. El depósito de agua fue inaugurado y entregado a la comunidad hace un año atrás en el mandato del alcalde Andrés Cuitiva Jiménez. Tenemos que hablar y tenemos que, a ver, meternos, como nos dicen, de zapitos de laguna para averiguar qué se están haciendo o por qué se malgastan los recursos en obras mediocres como esta. Para sumarle a la problemática, el muro en tierra es constantemente transitado por tractores y automotores, debilitando aún más así las bases. Además, en cercanías hay una vivienda que posiblemente arrojaría sus aguas negras en el sector. La veeduría pide acciones urgentes a los entes de control ante una tragedia anunciada. ¡Gracias!